Saludos, tripulación, y bienvenidos a la parte 2 de este interesantísimo video de Nintenela Responde. Ya que tuvimos que cortarlo en dos partes porque si no quedaba de media hora. Comencemos. Dejando de lado a Nintendo, ¿Qué consola te gustaría tener? Quizás me gustaría que mi hermano me prestara más seguido la Play 4 para poder jugar Monster Hunter. Porque tengo un maldito personaje en Monster Hunter que no he podido usar porque mi hermano no me presta la Play. JoeyTurboLaser pregunta ¿Cuál ha sido el juego más difícil que lograste completar? Mira, quizás no es difícil, pero a mí se me hizo un infierno. Y fue el Mario & Luigi Partners in Time. Te juro, no podía pasar esa última batalla, creo que llegué muy mal. Como que en ese tiempo aún no era una experta en RPGs, entonces llegué con un nivel horrible, mis tácticas no funcionaban. Con un solo hit ya era todo perdido. Y más encima como en ese juego se graba mucho antes. Dejaba mi Nintendo DS prendida y conectada para que no se me borrara el progreso. Así. Como que avanzaba un poco de la última misión. Y lo hacía pero con mucho, mucho cuidado. Así como, ya, voy a tomarme este hongo y voy a pegar con este mono. Y demoraba tanto en hacer eso que al final lo habré pasado como en 6 días. Fue una maldita pelea. Porque me concentraba mucho así como, ya, ahora voy a saltar. Y cuando ya me cansaba de tanto concentrarme, cerraba la consola y lo intentaba al día siguiente cuando tenía tiempo. Sí, fueron 6 días pero en realidad quizás si juntamos toda la hora fueron 12 horas quizás. Y sí, el juego seguramente no es difícil. Pero por muchas malas decisiones se me hizo muy difícil. Pablo pregunta ¿Cuál es tu reacción al ver a Spring Man como asistente y Ribbon Girl como traje en Smash Direct de noviembre? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! Spring Man te cagaron rico! ¡No! 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 ¡Diego2X! ¡D-D-D-D-D-D-D-D! Si tuvieras que salvar una saga de videojuegos y que las otras dejaran de existir para siempre, ¿cuál sería? Escucha, yo le pediría a Kojima que termine bien Metal Gear Solid. Que lo termine. Que no, que por favor desaparezca de la humanidad Metal Gear Survive. Y que haga un cierre más prolijo, sin que lo echen de la... ¡Ah, me da rabia! Tevi pregunta, en Smash Ultimate, ¿qué personaje tienes pensado bañar? ¡Snake! Jerry641 pregunta, si te lo propusieras, ¿harías una serie animada frame por frame? Por supuesto, cuando yo me propongo algo, lo hago. Ahora, querría proponerme eso, solo si fuera una inversionista o considera inversionista y pudiera tener un estudio. Sí, pero con mi situación económica actual, hacer una serie animada frame por frame es carísimo. Preferiría hacer una serie animada dirigida a niños, con modelos 3D muy simples, así como el estilo Molang. Y eso saldría más barato, más rápido de hacer y eso es como más con los pies en la tierra que hacer frame por frame. Y ahora, la pregunta que dejé para el final, porque creo que está muy interesante, es la de Mephiles de Dark, que dice... ¿Qué le motiva y sigue inspirando meterse en un mundo tan complejo y repleto como el mundo de la crítica y tus reflexiones al respecto? ¿Crees que ser un crítico ha afectado y ya no sabes cómo disfrutar un juego? Recuerda que para ser un crítico, debes ser una persona bien culta. O sea, debes saber de distintos temas, esto para que tengas una mejor visión del producto del cual analizas. Mira, muy interesante tu pregunta, así que la vamos a dividir por partes porque es algo larga. ¿Qué le motiva y sigue inspirando meterse en un mundo tan complejo y repleto como el mundo de la crítica? Bueno, justamente porque yo cuando busco un juego de Nintendo, una review, solo veía cosas en inglés. Arlo, Peanut Butter Gamer... Bueno, aunque Peanut Butter Gamer como que hacía reviews graciosas de juegos antiguos, pero en la review siempre terminaba viendo contenido en inglés. Y a mí me gusta más cuando el contenido viene de gente como un poco más común, ¿no? De estas cosas como GameStop... no, GameSpot... ¿Por qué son tan parecidos a esos nombres? O IGN que hizo la gran gracia de Mucha Agua, pero... Claro, me gustan más reviews hechas por gente que sabe del tema, pero que sé que no le están pagando, estoy segura como que no le están pagando y se sienten un poco más... Un poco más reales, por así decirlo. Porque estas como megaproducciones no las siento tan... como de la vista de un jugador. Entonces, Nintenela recomienda, es literalmente tu amiga que sabe mucho del tema, exactamente porque sé cómo se configura un videojuego, estudié animación, por lo tanto entiendo los conceptos de concept art, de cómo tienes que crear música en pos de tu narrativa, si es que la hay, o en pos de la estética general del juego, tomé un curso de desarrollo de videojuegos... Entonces, entiendo mucho de eso, y como tu amiga Nintenela, te recomiendo algo sí o no. Por ejemplo, me gusta el que hace el Before You Buy, pero nuevamente es en inglés. Entonces, yo entiendo que no toda la gente tiene el conocimiento de inglés como para poder ver un video completo sin necesidad de subtítulos y entender lo que dijo y entender los chistes. Quise dar mi aporte a la comunidad, ya que si bien tú puedes decir que está repleto, por lo menos de Nintendo no tanto, no he encontrado contenido muy de calidad y por eso estoy tratando de hacer la mejor calidad posible y créanme que si comparan mi primer video con el más nuevo que tenga, he estado mejorando. Tenemos como gráficas ya, un mejor guión, más específico y todas las cosas. Entonces, no creo que reviews de videojuegos de... no sé cómo decirlo, así como de críticos mainstream que no estén apoyados por una compañía que podría quizás meterse con la review. No creo que esté repleto. No, yo no lo veo repleto. ¿Complejo? Sí, pero la parte de la complejidad yo ya la superé porque ya estudié esto, ya lo sé. Y lo bueno de investigar sobre todo los juegos indie, que muchas veces los juegos indie te entregan un kit de prensa. Mientras que los juegos más caros igual es más fácil buscar información porque son conocidos los juegos AAA y todo esto. Pero por lo menos, por ejemplo, yo vi cómo armaron el arte de Celeste capa por capa. ¿Por qué? Porque como es un juego indie, entregaron un kit de prensa y mostraron el arte disponible para bajar en formato Photoshop editable. Por lo tanto, puedes aprender a pintar como Celeste revisando el archivo PSD. Y son cosas como interesantes que quizás no te hablan mucho de eso las páginas como más profesionales o más serias. Además, claro, como lo dije, es una amiga recomendándote algo así que vamos a tirar chistes de repente. Y de ese contenido, en habla hispana yo no he encontrado contenido bueno. Así que si ustedes conocen un buen contenido de reviews de Nintendo en español, coméntalo. Lo otro dice... ¿Crees que ser un crítico ha afectado y ya no sabes cómo disfrutar un juego? No, para nada. Mira, es verdad que eso le pasa a mucha gente porque cuando estaba estudiando animación había muchos de mis compañeros que me comentaban ya no puedo ver las películas de la misma manera. Pero ¿saben qué aprendí yo? Que ahora es mucho más entretenido ver películas porque entiendo las decisiones del director y puedo aprender de ellas para usarlas en mi propio trabajo. Lo mismo con los videojuegos. Ahora que sé cómo se construye un videojuego, puedo analizarlo mejor, puedo analizar qué cosas están bien en la narrativa, qué cosas están mal. Y como consumidora, puedo saber qué yo misma encuentro aburrido y puedo saber el por qué. Porque antes era como... ¿Es fome el juego? ¿Y por qué? ¿Por qué es fome? En cambio ahora puedo decir, es fome el juego porque es lento, la narrativa no tiene mucha historia, no tiene una estética clara, etc. No puedo ver al personaje porque le falta contraste, me molesta que el personaje camine así porque la pose alta y la pose baja... Cajas están muy parecidas, etc. Entonces me gusta poder entender mejor las cosas. Ahora, es verdad que yo puedo así como cambiar el Switch. Por ejemplo, cuando jugué Detective Pikachu la primera vez, no me estaba preocupando de la review. Estaba jugando porque era divertido. De verdad, a veces sí pensaba en la review pero estaba jugándolo como consumidora y fangirl de Pokémon. Y cuando me puse a escribir la review, empecé a verlo de manera más crítica. Así como, no, este juego está mal, tres estrellas porque es un público súper chico. O sea, es para niños de 12 años que les guste una novela gráfica. Tendrían que ser muy fan de Pokémon para que un niño disfrute eso. No es para adultos a menos que nuevamente seas muy fan de Pokémon y quieras tenerlo en la colección juntando polvo. Pero el juego lo disfruté igual. Lo jugaría de nuevo quizás. 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 Por lo menos sí me metería a ver los momentos de A Bolt of Brilliance. Porque me gustaron mucho. Pero es malo. Y yo puedo separar lo que me gusta a mí de lo que está bien hecho. Tengo esa capacidad objetiva por lo menos. Recuerda que para ser un crítico debes ser una persona bien culta. Sí, como lo expliqué, además de ser consumidora he estudiado y he desarrollado demos. Cosas chiquititas, funcionales. Y además me educaron con la propuesta de la MBA. Que es Mechanics, Dynamics, Aesthetics. Nunca he sabido pronunciar esa palabra, lo siento. Aesthetics. Y sí, es verdad. Hay que tener mucho conocimiento en los videojuegos. Y como yo siempre he estado metida con los videojuegos. Sé también el contexto histórico. Y por eso escogí Nintendo también. Porque quizás de otras consolas, como no las pude tener en mi casa. No pude... No conozco mucho la historia de la franquicia anterior. Por ejemplo, ustedes dicen Crash Bandicoot es muy bueno. Pero yo nunca pude jugar Crash Bandicoot más de una hora. Porque no estaba en mi casa. Yo si iba a la casa de alguien que tenía justo una Play y que tenía justo Crash Bandicoot. Jugábamos, pero igual es un juego single player. Entonces era como aburrido tener que pasarse el control y terminábamos jugando otra cosa. En cambio con Nintendo he tenido más consolas. La he jugado más. De hecho, creo que los Mario Party los he jugado casi todos. Los Pokémon los he jugado todos. Todos, todos. A excepción de muy pocos spin-offs. Pero ahí... Experta en historia de Pokémon por lo menos. Y por eso escogí hablar de Nintendo. Quizás más adelante pueda tener la oportunidad de jugar juegos de otras consolas. Porque igual al ser antiguos es difícil conseguir la manera de jugarlo de manera física. Porque eso también es muy distinto jugar algo en un emulador. Que jugarlo con el control, con el input lag. Con todos los detalles que tenga esa consola en particular. Que sea antigua. Porque por algo las han ido mejorando. Siempre una consola antigua va a tener sus detalles. Y yo creo que es importante tener la experiencia de esos detalles en primera persona. Porque por ejemplo, quizás mucha gente dice el control de 64 es estúpido. Sí, es estúpido. Pero en esos tiempos no se sentía muy estúpido. Porque no conocíamos muchos controles. Entonces, ahora sí tiene mucho sentido de que es una idea muy tonta y rara. Pero en esos tiempos no era tanto. No era tanto. Entonces, hay que tener el contexto histórico para este tipo de análisis. Para dar algo coherente, cohesivo y todas las cosas. Y lo más importante que creo yo es que sea algo real. O sea, no lo estoy haciendo porque una empresa me dijo. Ya, hazte un video de este juego. No, lo estoy haciendo porque realmente quiero recomendarles un juego. Para que ustedes sepan si es para ustedes o no. Y porque, por ejemplo, hay gente que puede decir. No, Detective Pikachu está muy bueno. Pero, ¿para quién? Entonces, en mis videos digo, ¿para quién? Y la recomendación sí o no va dirigida así como mayoría de público. Así como los típicos que dicen, no, este es un juego que no te puedes saltar. A el nicho. Que hay juegos de nicho que sí pueden ser buenos. Pero son eso, de nicho. Los van a disfrutar muy pocos. Y yo te voy a dar un perfil más o menos de quienes disfrutan ese juego. Y quizás tú encajas en eso. Pero eso, eso sería muy interesante tu pregunta. De verdad, muchas gracias, Mephi. Espero que puedas preguntar algo igual de interesante para la siguiente. Nintenela, responde. Y bueno, eso serían todas las preguntas que me hizo mi queridísima tripulación. Los quiero mucho. Si ustedes quieren hacer preguntas, aprovechen. Tenemos el Discord abierto para todos. Así que vengan, vengan y disfruten y sean activos en nuestra hermosa tripulación. En donde se premia el respeto, el cariño y el amor. Los quiero a todos y sigamos jugando Nintendo. Ah, y tengo que hacer esto porque YouTube le gusta esto. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta. Y recuerda que al suscribirte tienes que pegarle, smash the... No, era... Toca la campana, ¿ya? Toca la campana, queridísima. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Gracias!